De las hojas de la planta aloe vera se extrae el jugo con poder antiinflamatorio, cicatricante y protector de la piel. Contiene vitaminas, minerales, ácido fólico y aminoácidos esenciales que fomentan la regeneración celular y el crecimiento de tejidos. Sus propiedades se aprovechan para diferentes aplicaciones terapéuticas. Pielarrugas. Es capaz de prevenir y retardar los signos de envejecimiento de la piel propios de la edad si se usa de forma habitual. Poros abiertos. Tiene efecto astringente por lo que reduce los poros abiertos y granitos. Conviene usarlo con crema hidratante para no resecar la piel antes de aplicar la base de maquillaje. Manchas solares. El aloe vera aplicado de forma habitual puede a largo plazo conseguir reducir o eliminar las manchas solares ya que protege frente a la acción negativa de las radiaciones ultravioleta. Estrías. El aloe vera activa el colágeno y los fibroblastos dando elasticidad a la piel. La piel aplicada a diario es capaz de prevenir y reducir las estrías que aparecen con los cambios de peso, por ejemplo, durante el embarazo. El aloe vera es un bálsamo natural que relaja y rehabilita la piel irritada, perfecto para aplicar después de depilar. Evitarás que te salgan rojeces y granitos post depilación. Heridas, quemaduras. Su poder regenerante ayuda a reconstituir los tejidos de la piel, dermatitis, psoriasis y acné. Su efecto cicatrizante y suavizante alivia estos problemas de la piel. Aplica el gel de aloe vera en la piel, y bebe una cucharada de su jugo tres veces al día. Hongos y sudor. El jugo de aloe vera aplicado sobre las axilas ejerce de desodorante natural, y te ayudará a hacer desaparecer los hongos si lo aplicas dos veces al día durante un tratamiento largo, herpes labial, llagas o inflamación de encías. Para aliviar estos problemas aplica en la boca dos o tres veces al día. Cabello el jugo de aloe vera, solo o mezclado con tu shampoo, aplicado sobre el cuero cabelludo y el cabello. Nutre la fibra capilar consiguiendo un pelo libre de grasa y caspa, más fuerte, frena la caída del cabello. Aporta brillo y suavidad. Otros usos hipertensión. Ayuda a regular la tensión arterial. Asma, alergias, sinusitis, resfriados. Efecto antiinflamatorio y broncodilatador. Artritis, artrosis y reuma. Unas compresas de aloe vera aplicadas en las zonas de dolor desinflaman y alivian. Digestión. Regula la digestión. Le protege de bacterias y tiene poder analgésico y antiinflamatorio sobre el aparato digestivo. Unas compresas de aloe vera aplicadas con fuego del aspecto final. ¡Gracias!